Era la luna Que dos veces era un ocaso que desaparece Era una noche con una sola estrella Pero era grande, luminosa y bella Y si nos va al mar tú y yo nos vamos Así las olas podrán salpicarnos Nadar y hacer el muerto por la orilla Controlaremos si la luna es amarilla Y mientras todos duermen puede ser Están soñando el día en día Y mientras va aclarando el alba Contemplaremos la noche que se acaba El tiempo va, pasarán las horas Venga el amor y lo haremos a solas Solo un amén con toda la vida Vemos a pensar que el verano se termina El tiempo va, pasarán las horas Yo no quisiera lavarnos aromas En esta noche siempre tan divina Que es una pena pero se termina Pero se termina Si todo lo pasa, todo se ha pasado Que pena que no lo he asimilado Aunque ya no te cubra de caricias Recordaré esta noche toda nuestra vida Y si mañana siento que te echo de menos Será porque en mi cuarto ya no tengo el cielo Tendré una foto para acordarme De cuando aquella noche yo te repetía El tiempo va, pasarán las horas Venga el amor y lo haremos a solas Solo un amén con toda la vida Vemos a pensar que el verano se termina El tiempo va, pasarán las horas Yo no quisiera lavarnos aromas En esta noche siempre tan divina Es una pena pero se termina No cabe más paradas en el disco Una poesía que jamás he escrito Una aventura para acordarme Cuando yo no tenga forma de hablarte Caminando descalzo por la playa Por donde sea, por donde vaya Cada vez que yo vuelva por el mar Tendré una cosa que recordar El tiempo va, pasarán las horas Venga el amor y lo haremos a solas Solo un amén con toda la vida Vemos los pies a que el verano se termina El tiempo va, pasarán las horas Yo no quisiera lavarnos aromas En esta noche siempre tan divina Que es una pena pero se termina El tiempo va, pasarán las horas Venga el amor y lo haremos a solas Solo un amén con toda la vida Vemos los pies a que el verano se termina El tiempo va, pasarán las horas Yo no quisiera lavarnos aromas En esta noche siempre tan divina Que es una pena pero se termina Termina, pasarán las horas Venga el amor y lo haremos a solas Solo un amén con toda la vida Vemos los pies a que el verano se termina Termina